de los anuncios. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en presencia y con el acompañamiento de nuestra vicepresidenta para el área social, nuestra hermana Gladys Requena, con nuestro flamante ministro de educación, nuestro hermano Rudolfo. Estamos aquí en lo que antes era un basurero, en la esquina Oeste 9 con Avenida Varal, a la altura del puente del Guanábano. Yo quería mostrar lo que aquí había. Esto era este espacio, este terreno, un basurero, un sitio para guarida de delincuentes y gracias al esfuerzo inmenso del gobierno revolucionario, al esfuerzo inmenso del gobierno revolucionario y bolivariano de Nicolás Maduro, aquí estamos inaugurando el día de hoy una nueva escuela para nuestras muchachas y nuestros muchachos del norte de la ciudad. Una escuela con capacidad para 150 niñas y niños que van a recibir y han recibido el día de hoy la dotación suficiente en materia de morrales, canaimitas, canaimas para las profesoras y para los profesores, dos terrazas para el ejercicio de actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades deportivas. Y es importante, no es nuestra intención politizar este tipo de actos, pero como la derecha violenta de forma permanente agrede, miente, cada vez que la derecha violenta mienta hay que salir a responderle con la verdad, hay que salir a responderle con los hechos. Un representante de la derecha más violenta que pulula en la ciudad capital señaló que al alcalde Jorge Rodríguez le habían entregado 97 millones de bolívares para instituciones educativas y que no se sabía qué se había hecho con esos 97 millones de bolívares. Mire, señor, en política hay que saber y enterarse antes de estar hablando pistolada, porque usted termina quedando como un mentiroso más. No son 97 millones de bolívares que han sido entregados por el presidente Nicolás Maduro a la alcaldía de Caracas para instituciones educativas. Son 657 millones de bolívares, 532.314 bolívares, entre lo que ha aportado el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los aportes directos de la alcaldía de Caracas. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, señor, hemos intervenido 30 instituciones educativas. Estamos construyendo 10 exactamente iguales a esta, de las cuales hemos terminado ya 4 y estamos por terminar otras 6 y hemos rehabilitado 20 instituciones educativas, entre ellas las instituciones educativas patrimoniales, como la Unidad Educativa Andrés Bello, como la Unidad Educativa República del Ecuador, como la Unidad Educativa República de Venezuela. No queremos politizar algo tan bonito como la inauguración de una escuela, pero como la derecha siempre miente, como la derecha siempre quiere, tratar, utilizando la canalla mediática, de mentir respecto a la realidad, aquí está la realidad. Una nueva y flamante escuela construida con estructura metálica, con cerramientos de un novedoso sistema adquirido por la alcaldía de Caracas. Y vamos con nuestro ministro, con nuestra vicepresidenta, a entrar para ver cómo son las aulas. Adelante, ministro de Educación Rodolfo. Bueno, sí, querido alcalde, pues, nosotros estamos con la verdad. Y la realidad y la verdad es que Venezuela está de fiesta, una vez más de fiesta, porque estamos empezando el año escolar 2015-2016. Estamos todos los espacios para recibir a más de 5 millones de estudiantes, todos los espacios que le dan desde el amor, desde la dedicación profesional, que los docentes, las maestras y los maestros de este país tenemos para los hijos del pueblo de Venezuela, para que los hijos del pueblo de Venezuela disfruten de todos los programas que tiene la Revolución Bolivariana para que se apoye el proceso de aprendizaje de los niños. Aquí en esta escuela, como en tantas otras, tenemos el programa de alimentación escolar, una maravilla que tenemos en Venezuela, creada por el presidente Hugo Chávez y desarrollada por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro recientemente creó la Corporación Nacional de Alimentación Escolar que le permite que 63 mil madres procesadoras que se levantan todos los días muy temprano para hacer la comida de los hijos del pueblo de Venezuela puedan disfrutar de los derechos que pueden disfrutar todos los trabajadores y las trabajadoras. Aquí en esta escuela tenemos la colección Bicentenario, una herramienta para aprender construida por los más destacados docentes de toda Venezuela. Más de 300 diseñan anualmente con la colaboración y la participación de maestros de todas las escuelas del país. Tenemos además las canaimitas, ¿no? Tenemos las canaimitas que son tanto para los estudiantes, todos los estudiantes, desde segundo grado hasta la universidad en Venezuela y además canaimitas para las maestras y los maestros de Venezuela para apoyarlos. Tenemos además el extraordinario programa que acaba de anunciar el presidente Nicolás Maduro del Morral, el Morral con todos los útiles, ¿no? Mientras que hay algunos sectores que pretenden, bueno, tergiversar la situación económica y utilizar la emergencia que tenemos los padres y las madres para que nuestros hijos tengan los útiles y quieren entonces, bueno, estar aumentándole el precio introspectivamente a esto el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, junto con los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, junto con los humildes y las humildes de Venezuela, este nuevo programa en apoyo. Entonces aquí está Jorge, además de todo el amor de las maestras y las maestras, ¿no? De todo el país para empezar este año escolar 2015-2016 con toda y con mucha fuerza la fiesta pedagógica del inicio de clase. Excelente, Rodolfo. Esta escuela que además cuenta con toda la dotación de las mejores para atender a nuestras niñas y nuestros niños, con todos los sistemas de seguridad, con la iluminación natural y la iluminación artificial adecuada, se construyó a un costo de 135 millones de bolívares en un lapso de cuatro meses. Solamente en cuatro meses hemos convertido lo que era un basurero aquí en el puente Guanábano en una bellísima instalación que además es superado por la belleza de saber que aquí nuestras niñas y nuestros niños van a recibir la educación que solamente en revolución, que solamente el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro puede proporcionar para la felicidad de nuestras niñas y nuestros niños. Y entonces nuestra vicepresidenta Gladys va a proceder a entregarle a dos niños simbólicamente porque todos los 150 niños y niñas el día de hoy están recibiendo sus canaimitas y a una profesora entregarle la canaima que también están recibiendo todos nuestros profesores. Adelante, Gladys. Sí, así es, Jorge. Muchísimas gracias. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Venezuela, efectivamente estamos dejando testimonio aquí que en plena guerra económica, guerra mediática, guerra psicológica que enfrenta la revolución bolivariana estamos dando una batalla por la felicidad de nuestro pueblo. Otra cosa hubiera hecho otro gobierno que no fuera un gobierno revolucionario y así estamos hoy dando testimonio de los logros de la revolución bolivariana, testimonio de los principios de gratuidad, de calidad, de universalidad de la educación venezolana, principio fundamental de nuestra revolución. En este sentido vamos a dejar aquí en evidencia qué hace la revolución por nuestro pueblo, por nuestros niños. Quiero llamar al niño de primer, a la profesora Mayaris Martínez de primer grado, la tenemos aquí para hacerle entrega de su canaima. Igualmente queremos llamar a Karina Huertas, profesora de segundo grado, no sé si la tenemos acá, para entregarle la canaima también de este segundo grado, que es un aula que cuenta con 25 niños. Aquí viene Karina. Son testimonios, esta alegría que está hoy aquí, esta hermosa escuela hecha pensando en que todo lo que hacemos tiene que tener calidad, tal como lo ha dicho nuestro alcalde Jorge Rodríguez. Y ahora vamos a entregarle dos canaimitas a dos niñitos que están por aquí, Félix Milano Fernández, que se venga a recibir su canaimita. Félix, tu canaimita. Este niño es el de una pregunta, usted me puede explicar qué significa ser ministra cuando entré, qué hermoso, le di una explicación, ¿verdad? Y tenemos otra canaimita. Para Briseño Rutzángela. Rutzángela, un beso. Dios te bendiga. Y bueno, aquí desde esta nueva escuela de unidad educativa, Simón Bolívar, nos despedimos en el esfuerzo cotidiano del gobierno del presidente Maduro, en el esfuerzo de las revolucionarias y revolucionarios de Venezuela para combatir tantas agresiones, tantos ataques, tantos intentos de acabar con el derecho que tiene esta patria de ser libre, combatirlo como lo sabemos hacer, sembrando de escuelas todo el territorio nacional, sembrando de felicidad, sembrando de educación, pero principalmente sembrando de futuro. Porque estos niños y estas niñas que están sentados aquí son el futuro de la patria, de la patria que siempre será libre y que nunca más se arrodillará ni ante ningún imperio ni ante ningún lacayo de los que aquí les hacen el juego. Un gran abrazo. Nos despedimos. Bien, amigos de nuestra orden de televisión, escucha declaraciones al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, también del ministro de Educación, Rodolfo Hernández, y la vicepresidenta para el desarrollo social, Gladys Requena. A propósito de la inauguración de esta unidad educativa, importante rescatar lo que han sido las cifras suministradas por el alcalde de Caracas. 150 niños conforman la matrícula escolar de esta unidad educativa. Así mismo ha aprovechado la oportunidad para desmentir las matrices de opinión generadas por sectores de oposición, en los cuales se ha indicado que la inversión total de lo que ha sido la inauguración de escuelas, así como también la reestructuración de ellas, suma la cifra de 657 millones de bolívares. Es importante destacar que ha sido 30 escuelas en el municipio de Libertador, las cuales han sido entreinauguradas.